Todo está bien, si está en las manos de Dios Con tu vida en la mano de Jesús Y tu corazón agradecido, dará el honor a mi Señor Y con tu familia, será mi bendición Porque Dios lo promete, será salvado en tu casa Una eternidad Todo está bien, si está en las manos de Dios Con tu vida en la mano de Jesús Y tu corazón agradecido, dará el honor a mi Señor Toda tu familia, será mi bendición Porque Dios lo promete, será salvado en tu casa Una eternidad Señor, eres mi bendición